hola amigos bienvenidos a un vídeo más de que iba con una de chazo ya no había hecho vídeos llegaron cosas y no hice vídeo pero pues vamos a revisar por qué porque se viene el deal pas y muchas cosas muchas muchas cosas más miren nomás bueno nomás por encima que hubo un solo mode el de los cuando se llaman estas cosas los salidos de la justicia bueno o la continuación se terminó el festival que hay tremenda ladilla horrible horrible festival y pues que la band y se nos anunció ya de hecho ya me lo entre en rigor está entre el 5 de diciembre y nos viene a prohibir a mandar a uno a la fuente rúnica a diámetro que la verdad es que debió haber sido circular no diámetro pero pues bueno es que circular es su ver verdad pero van a ver que este golpe no le va a ser nadita nadita a madmec es más y bueno si no se van a seguir estando bien mamados con todo lo que le digo ahorita firewall y eso luego encima está en el mining un poco tres cuartos de lo mismo o sea llevabas tus seis buscadores con él con él small world pero pues bien lo que puedes hacer es simplemente meter sustituir una signet mining por un triple tactic trust y pues igual esa cosa te lo pueden en determinados momentos buscarla hoy de pleno de plano meter una handra y ya este tempest dragon roger of storms este estaba prohibido se va a ser limitadas creo que no es cierto estaba a uno y creo que solamente hay una que otra estrategia por ahí que lo usan no va a ser nada ya veremos hasta que estén todos libres los dragón rural cómo se comportan que yo creo que ya no van a ser así el subvertirse al indescrutible verdad pot of desire siguen odiando a las a las ollas creo que es la que le faltaba estaba libre pero generalmente también se juega a dos quien la juega porque no es que está costoso el 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 pues en sí su pago no y pues tiene que jugarse sólo en un deck que tenga toda tres porque si no corres el riesgo que tu pieza de combo que esté a uno y a dos pues muera y desterrada verdad quick launch este es un golpe para dragon link que ellos space también pero son golpes pequeños es un poco consistencia pero traigo en inglés por si está muy apretado y libera estos espacios pues les ayudar a meter alguna otra cosa más extenders purrelli delicios memory y esperen simplemente dice purrelli pero creo que este es el pinche gatitos que son para el combo este que lleva a las costes y el es una de las mágicas muy importantes así que si van a bajar un poquito de consistencia para seguir estando bien mamados y libre esto vi esto vistor vi pero no sé por qué estás y creo que tiene más cartas más molestas la bris igual no creo que les haga nada y las cartas que se deslimitarán su día traiden y cobalt sparrow es muy chido muy bien a ver qué tal raiden que está prohibido en tc y nocg pero a lo que venimos hoy con las notificaciones verdaderas además las pasé por encima porque pues eso ya es noticia vieja noticias de ayer aquí dice que se adhirieron accesorios un icono de ra y de hecho está la campaña los que iniciaron sesión temprano por la mañana tendrán ya dos contando este con los dos de recompensas contando la del primer día pero si no generalmente irás en la primera no el icono de rafas y muy bonito que sigue el pase de temporada nos trae la hamburguesa 20 está muy chido revisamos y el access code para wallpaper muy perrón y el icono de la hamburguesa ok la hamburguesa el compañero sí me gustó y los los campos están en descuento si le tienen ganas alguno pues este es el momento ese es el de ya está muy chido pero mis favoritos personales son este el del el del enlace brates ah no entró el de hielito es que el de hielito ya llegó pero no lo metieron al descuento obviamente verdad y tenemos un bondo del ttt pero que esto estaba en los datos del jueves de hace un chingo ya saben si ya la tienen no importa compren el bondol lo que les salga aquí son materiales y pues pueden des craftear la que tienen deshacerla meterla a la licuadora y obtener 10 gemitas ur o si no la tienes pues este es importante tener así que recomendado siempre esos bondol siempre tenerlos todos luego nos llega por el el temestre aniversario el 25 aniversario un sobre que compila cosas relacionadas con ra con los grave keepers y con odión y shizu ahorita lo revisamos en la tienda y este campo que está us estado dando durísimo ahora tenemos también es un bondol por cierto algo carito en cuanto a gemas por cierto y luego aquí el bonus que es lo que les decía el pack y las recompensas son una por día nos van a dar mil gemas unos tickets citos del sobre ese el nuevo y este el icono de obelisco y un obelisco en acabado real eso muy bien hay aquí las hay cambios de precio y yo estoy en xbox auxilio vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a la tienda de dulces bien tenemos un free pool aquí en en este y como les dije son cartas relacionadas con y shizu y don odilon como se llama radish si con radish o odión tenemos el arte alternativo dragón al lado de ra el drag el ra en modo esfera el fénix inmortal ya bueno maric también porque pues en sí los grave keepers y esa familia no y los y shizu que bueno esas cosas están más que tú más que más que tocados y aquí el sexo encarnado con y shizu a esta cosa molestísima lava golem brusa mamari que éste no sé por qué mud obra de los de shizu templo de los reyes ofrecimiento del brazo izquierdo está bien el sobre si quieres ir por la estrategia de los dioses y eso pero no no es como que para todos como para que todos vayan por él no solga y mi niño en sí que era entonces a esta cosa con la mano de shuki de shuki sin derechos así que vamos al free pool no creo abrirlo no me interesa en la estrategia pero pues si te gusta si quieres adelante va aquí en su vídeo para decirte que gastar tus gemas vamos a ver qué nos salió ah en esta cuenta no tengo exorcista ya te vas a la licuadora muy bien atrás y tenemos que aquí está el campo el bondo cuesta dos mil quinientas lo voy a comprar aquí por ustedes bueno no por mí y que me hago que por ustedes por mí porque lo quieren mí nada más este slifer este oscilista el crew en acabado real y tiene esa animación bien perrona y el icono también está muy chido más aparte estas micas que están god como el god que viene ahí dibujado y el campo también está muy chido vamos a ver qué vamos a por él vamos a por él vamos a por él tremendo pacopen aquí se me hace que lo voy a dar el skip son demasiados sobres y ajá salió el tryhard y aquí están las cositas partes del duel el campo la base está muy chingona la base trae la tablilla milenaria y el campo el semena nomás con las estatuas de osiris cosita bien hecha ok bueno si ya tenían ese también todo se va a la licuadora yo creo pero qué bueno que si salieron urs dark sanctuary esta ya tengo creo que ha triplicado has only me strike tú no tú te quedas tú no te vas fa dark spirit un fallen of albas el pato cutia ok estuvo medio extraño lo que salió pero pues materiales no al fin y al cabo ok muy chido me agrada me agrada que otra cosa vamos a comprar en directo el bondo vámonos bueno en directo aquí en el vídeo es que hay dos con ser con ur y me sale este tipo el numerón este pinche dragoncito tu lindo y lo demás son es oh ya tengo es de gatito ahí tengo también está bien porque después del todo ese de 30 si sirve quiero un pretty full hicieron un paquete con los se yuhn aquí bonito porque justo estaba pensando en conseguirme el paquetito a Regulus y la cosa esta y así para meterlo en algunos decks que cuando se acuerdan cuando salió el ferium y abrí sobres y me salió pura riata, pues es la razón por la que no los tengo muy bien, no todos los free pool pudieran estar así de god el iconito en 50 aquí está el de hielo, ese si llega a su presión normal porque es nuevo entonces está muy chido esto creo que es de la oleada anterior y el sobrecito ah, esta es una actualización del Great Dolls entonces, solamente pusieron las cosas de Shizu ahí ah, pero no, es que esos son dos diferentes muy bien, muy bien ahora, ah, lo que nos faltó fue el pase si especiales y tilpas, aquí está vamos a ver en cuanto jamás cuesta 700 nos dan hamburguesa mira eso comprar y que otra sorpresa nos estará esperando ahí tilpas vamos a ver lo normal, lo normal un marquito naranja y aquí está la hamburguesa el access ya lo habíamos visto ah, este es el icono porque la hamburguesa está hasta el 75 creo aquí está en el 75 la hamburguesa creo que ya vi que alguien lo sabe en PVP no hace gran cosa o sea, no se mueve más allá de la mordida que suelta y eso es todo muy bien pues que actualización más grande que pedazo hostia tío y por cierto hay este oferta en gemas con dinerito ya saben que si son jugadores pay to win estas son las chidas miren nomás se deciden 550 pesos por 1500 ay no no está ni tan chido verdad pero normalmente también están bien putas caras miren 67 gemas por 25 baros no nene no gracias esto sí para que vean nunca he comprado aquí que sí quiero sí quisiera por apoyar el juego con Jogotan que me ha dado tantas horas de sana diversión verdad pero pues será después eso fue todo por este video que iba con un rechazo muchas gracias